¡Suscríbete al canal! Encantado como siempre y efectivamente estamos en los días previos, semanas previas a las magníficas fiestas que vamos a tener como cada año. Este año es un poquito atípica por el hecho de que están divididas en dos partes. Vamos a tener la parte hasta el Corpo, que aquí no se celebra el Corpo, sino la infra octava, que va a ser el 6 de junio. Descansaremos el fin de semana ese porque hay elecciones. Y el fin de semana siguiente, 14, 15 y 16, tendremos Baile de Mago, Subida de los Santos y Romería el día 16. No es nada nuevo porque cada cierto tiempo coincide. Entonces, claramente, no podemos tener Romería y elecciones a la vez porque es imposible cubrirlo todo. Pero bueno, no pasa nada. Se traslada una semana y seguro que sale, como siempre, perfecta. Bueno, vamos a ver. Llevamos 10 meses aproximadamente. Nosotros le estamos dando continuidad al proyecto que ya llevamos unas cuantas décadas en marcha. Es verdad que esta vez llevábamos un programa electoral ambicioso, con obras de una cuantía económica importante, centrándose fundamentalmente en el Tobaldo Pover, que este va a ser el mandato donde se va a cerrar y hacer una reforma integral. Va a ser el mandato también donde la carretera de los altos, pendiente desde hace cada 15 años, se va a hacer también. Une ocho barrios, una carretera que tiene una peligrosidad importante también. Firmaremos el convenio con el Cabildo estos días ya próximos. Es el mandato de construir un auditorio en la zona alta también, cuyo proyecto ya está hecho. Centro de salud de la zona alta que se abrirá ahora también. Y tenemos un plan de inversiones de casi 20 millones de euros a desarrollar durante los tres años próximos. Asfaltaremos más o menos unas 80 calles, seguiremos haciendo parques. Y para mí, que sabes que es un tema fundamental, educación, juventud y cultura. Pues la intención es, a lo largo de estos tres años próximos, hacer una inversión en esas áreas de 10 millones de euros. Creo que somos en eso una excepción, porque estos suelen ser asignaturas prácticamente María en casi todos lados. Para nosotros es una cosa importante. Por lo tanto, pues bueno, con el reto y la responsabilidad de ese programa, si no sucede nada raro como los cuatro años pasados, poderlo cumplir casi al 100%. El presupuesto oficial que tenemos para este año 2024 es de 50 millones de euros. Pero con el remanente que vamos a incorporar dentro de un mes, posiblemente podremos llegar a los 54 o 55 millones de euros. A ver, mantener nuestro pueblo abierto, quiere decir servicios esenciales cubiertos, hay que tener 20 millones de euros fijos. Y luego, los otros, como lo que yo estoy hablando, educación, deporte, cultura, juventud, eso es lo que se llama el gasto corriente. Lo tienes, si lo demás lo tienes todo cubierto. Estamos económicamente saneados, no debemos a nadie, la gente está cobrando a 24 días vista, que es un éxito. 24 días vista, no debemos a los bancos absolutamente nada, y tenemos ahorrado, para lo que puede pasar, 23 millones de euros. Quiere decir, un dinero que tenemos, ante una emergencia que pueda pasar, ante una obra urgente que tenga que hacer. Somos un ejemplo de excelente gestión económica. Nos acaban de dar casi un 10, quiere decir, un 9,97, quiere decir... ¿Qué faltó ahí para que... Pues mira, faltó algún pequeño dato, pero quiere decir, aquí se cuenta todo, hay acceso libre a todo, todos los grupos políticos acceden a los informes todos, aquí no se tiene que esconder nada porque tiene que haber transparencia y aquí no hay que ocultar nada, por lo tanto, cualquier partido político tiene acceso directo a los expedientes todos, que es lo que se tiene que hacer, porque en una democracia viva, activa y participativa, no se esconde nada. Ahí, además, aporta, mira, justamente estos días pasados, tuvimos plenos, aportan preguntas, aportan mociones, se aprueban cosas. Tú piensas que nosotros, de media, los plenos, el 80% se aprueba por unanimidad. Quiere decir, también es verdad que hay trabajo previo, en comisiones, en juntas, por lo tanto, eso que dice que no hay oposición, es verdad que hay una oposición educada, una oposición constructiva, y una oposición, yo jamás, en un pleno, he tenido que llamarle la atención a nadie. ¿Y desalojarlo? Bueno, jamás, quiere decir, hay un ambiente correcto, que tenga posiciones contrarias, no quiere decir convertir los plenos en un teatro o en un circo. Yo, desgraciadamente, cuando veo imágenes que veo fuera en las cortes, me da auténticamente pena, porque creo que la democracia eso no es, ¿no? Bueno, sí, hay sitios donde parece ser que la crispación impera siempre, pero, además, te lo pongo ejemplo aquí, te lo pongo ejemplo allá también, en el Parlamento. Yo estoy ahora allá y yo me encuentro como diputado muy cómodo de poder colaborar con todos en un ambiente educado y correcto. No pensamos todos iguales, por eso hay siete grupos políticos, pero yo no he observado mala forma, insultos ni incorrecciones, sino al contrario. A ver, lo mismo que veo aquí, veo también allá, lo cual creo que eso es un ejemplo para la ciudadanía. Discrepar no es insultar. Yo creo que el debate político es interesante y es bueno. Mira, ayer mismo, aquí ayer tuvimos varios temas donde se habla, donde se... Yo creo que eso es bueno. Lo que creo que no es bueno es la crispación, el insulto, las malas formas. A ver, una vez las campañas electorales acaban, nos tenemos que dedicar a trabajar para la ciudadanía. En las campañas es normal, se eleva un poco más el tono, pero cuando ya pasa eso, yo me siento orgulloso que ayer en mi pleno, el 85% de los puntos fueron aprobados por unanimidad. ¿Por qué? Porque hay trabajo previo. En comisiones, yo me siento muchas veces con otros portavoces aquí para llegar a acuerdos, a pactos. Yo creo que, al final, no solamente el pleno gana, no solamente los partidos políticos, la ciudadanía gana. No creo que la ciudadanía en este momento esté pro de insultar, de crispar, de faltar. Al contrario, nos están pidiendo las fuerzas políticas diálogo. Yo de eso te puedo hablar mucho porque sufrí un acoso judicial durante 12 años. ¿Y por qué? Y no es el que sufres tú, Sandro, sino tu familia, tus hijos, sales en un periódico un día, tu hija te llama por teléfono, ¿qué es lo que pasó? Vale, al final, después de 12 años, no hay nada, archivado todo, alegría inmensa. Pero, ¿quién nos compensa a los que hemos sido denunciados durante tantos años? Yo creo que las urnas nos ponen donde nos toca estar. La ciudadanía nos coloca donde cada uno tiene que estar. Discutamos, llevemos a los plenos, se hacen puntos de vista, pero no judicialicemos la vida política. Me parece que los juzgados no están para eso. Mira, yo tuve cuatro primeras páginas en la etapa que se me acusaba de algo. Que no era yo solo, éramos varios. ¿Era todo el gobierno? Exactamente. Y después tuve unos recuadritos pequeñitos cuando se archiva todo, se nos asuelve a todo y es más, la sentencia casi nos pide disculpas por el hostigamiento judicial al que habíamos sido sometidos durante 12 años. Multiplica lo que Fernando Clavigo sufrió durante 8 años, lo que Carlos Alonso ha sufrido los últimos 4 años, lo que alcaldes es como, por ejemplo, en el SAUSAL, Mariano Pérez, que más honrado y más trabajador no puede ser, ha sufrido durante años de denuncia, al final ha archivado todo. Y hay compañeros de otras fuerzas políticas también. Quiere decir, sea donde esté, la política se hace en los plenos, en los parlamentos, la política no se hace en los juzgados. salvo, usted sabe que yo he robado, vaya al juzgado y denúncieme por la vía penal, pero no haga usted denuncias políticas, porque al final eso va a quedar en nada, pero el daño moral y familiar queda para siempre. La presión de la familia llega un día que te dice, mira, vuelve a tu trabajo y deja todo esto. Yo creo que eso es malo, porque la política creo que es un servicio público que dignifica el trabajo de los que estamos. Pueden haber golfos como los hay en cualquier lado, pero yo que llevo muchos años en esto, la mayoría de la gente que está en política de cualquier partido político se podrán equivocar, pero gente honesta. Nosotros somos un municipio de 210 kilómetros cuadrados, el municipio más extenso de Tenerife. Tenemos 30 barrios. Yo en las elecciones últimas gané en todas las mesas, todas. ¿De los 30 barrios? En todas. Casco, barrio, aquí tenemos 59 mesas. Mi equipo y yo ganamos en las 59 mesas. Bueno, algo estaremos haciendo bien. Tú conoces en muchos lugares que un alcalde gane en todas las mesas electorales sin que pierda ni siquiera en una. Eso te reconforta. Una, a decir, bueno, hemos trabajado bien los cuatro años pasados y otra, te anima a afrontar los cuatro años en los cuales estamos que ya se ha ido uno. Bueno, yo como alcalde llevo 10 años. 10 años. 10 años. Sí, yo sustituí a Isaac en el año 2014. Quiere decir que este año 2024 estoy cumpliendo 10 años como alcalde, como concejal, si había estado antes. pero claro, sí, y además yo sigo siendo alcalde y concejal de educación y cultura. Quiere decir, desde que llegué hasta casa llevo educación y cultura porque creo que es donde me asumo. Yo, bueno, yo soy docente y soy un amante de la cultura que lo he sido siempre y bueno, pues mi especialidad es esa y es donde me asumo. Ni en las peores crisis, ¿eh? Ni cuando el COVID. No he cerrado ninguna actividad cultural nunca. La escuela de música está cumpliendo 26 años, han pasado duras crisis. Otro municipio la cerraron, yo la he dejado siempre abierta. Creo que el baluarte principal que la municipalidad tiene es la educación, los jóvenes, el deporte y la cultura. Las calles se asfaltan cuando se puede. Si tú no le das preparación y formación a los jóvenes, perderás el futuro generacional de tu pueblo para toda tu vida. Y yo no estoy aquí para eso. Me podrán decir falta por asfaltar esta calle. No se pueden asfaltar todas juntas. Pero ni un padre podrá decirme no le hagan dando beca a mi hijo. Buscamos el dinero de donde haga falta. Porque creo que eso es una prioridad. Yo creo que eso es malo, que dependiendo de la sigla política el ambiente sea bueno o no. Es mejor ahora, claro, porque los cuatro años pasados yo creo que hubo un sectarismo absurdo. Yo creo que cuando las elecciones pasan se es presidente del Cabildo de todos. Se es presidente del Cabildo de todos. Yo veo a Rosa Dávila visitando ayuntamientos del PP, del PSOE, de coalición. yo no creo que haya ninguna lista que ella tenga ahí a ver el PSOE, esto, PP, esto, esto yo no voy a ir. Veo, mira, a mi ayuntamiento todavía no, bueno, ya vendrá, pero quiero decir, al final ¿quién gana? Tenerife. Entonces, bueno, ahora hay una relación normal. Como tiene que haber, yo no pido especialmente nada, pido el trato igualitario que debemos todos tener, pero lo que no puede ser es que según quien esté, el vaso pueda estar lleno o pueda estar vacío. Ahora, yo estoy pidiendo y exigiendo los proyectos que estaban ya acordados, financiados y organizados para los ocho años, cuatro años pasados y esto. el arreglo del auditorio, por ejemplo, parado cuatro años, el arreglo de la carretera esta de los altos a un ritmo lento. Bueno, ahora tenemos unas relaciones normales y fluidas que es lo que debe ser. Yo veo, como antes te dije, que tanto Fernando Clavio como Rosa Dávila visitan cualquier municipio independientemente de la sigla política que tenga. A mí no se me ocurre llamar a Rosa Dávila, oye, fuiste a visitar a Farnia, fuiste a visitar a Los Raleos. Es que me parece normal. Lo otro es lo que es anormal. Debe haber una relación fluida. ¿Por qué? Porque el cabildo al final es el ayuntamiento mayor, es la alcaldesa mayor, es la que nos nutre de proyectos importantes y Fernando Clavio es el presidente de todas y todos los canarios y las canarías y es normal que vaya a ver las inquietudes que cualquier ayuntamiento tenga. creo que hemos recuperado el oxígeno, las relaciones normales y la equidad. Sea de donde sea, las inversiones se reparten entre todos. Yo me he alegrado, yo llevo pidiéndolo hace 10 años, yo desde que entré como alcalde lo primero que dije fue Parque Nacional del Teide, entran 4 millones de turistas cada año, pues señores, tienen que colaborar en el mantenimiento. vengo diciendo 10 años, cuando uno viaja paga por todo, pues señores, qué problema hay que los turistas lleguen al Parque Nacional del Teide que cuesta 4 millones de euros mantenerlo cada año, que el Cabildo lo financia 100%, pero yo tengo que prestar servicios en el Parque Nacional del Teide que financio desde la municipalidad. Mi policía local tiene que ir al Parque Nacional del Teide por la noche cuando pasan cosas arriba. El servicio de recogida de residuos sólidos lo hace el Ayuntamiento de La Orotada que lo pagamos con recursos propios. Pues bueno, me ha alegrado mucho cuando Rosa Dávila llevó al Pleno del Cabildo el pasado viernes a probar la ecotasa por servicios prestados en el Parque Nacional del Teide. Normal. Lo mismo que se paga en Lanzarote cuando ve. Efectivamente, en el Parque Nacional de Timonfaye hay una media de 15 euros por coche. Residentes y no residentes. Aquí lo van a poner para los que vengan de fuera. Pues al fin me han hecho caso, Sandro. Las más grandes son la TF21 son 40 millones de euros. El arreglo del Auditorio Teobaldo Pueblo es 12 millones de euros. El centro sociosanitario que se va a hacer en el municipio son 11 millones. de euros ya solamente eso estamos hablando de casi 60 millones de euros. Todos proyectos que venían de atrás no se los ha inventado Doña Rosa Dávila no. Lo que lo ha impulsado ahora pero son proyectos que estaban pendientes que a lo mejor tenían que haber estado ejecutados días. Pero mira, yo la historia historia es y estoy muy contento que en el momento en el que estemos estemos impulsando proyectos que se merece nuestra villa desde hace muchos años. Fundamentalmente optimismo. Creo que aunque estamos en una etapa un poco inquieta porque la situación geopolítica mundial es inquieta también la compulsión que la calle tiene es inquieta también yo no creo que sea malo que la gente se manifieste y que nos haga repensar. Yo soy partidario de que el modelo turístico no se puede quitar pero se tiene que adaptar. soy partidario que la riqueza económica se tiene que repartir un poquito mejor. Si el turismo genera tanto dinero que lo genera los sueldos tienen que estar acompasados a la riqueza económica y la gente con los sueldos que tiene no vive porque los alquileres las hipotecas las estas cada día que tú compras están con un incremento del 30 o 40% pues bueno no es malo repensemos todo readaptemos todo y repartamos la riqueza un poquito mejor. No puede ser que el turismo caiga en manos de unos cuantos lo que queda con unos sueldos de 1.300 de 1.400 porque con esos sueldos yo que estoy donde estoy a partir del 25 de cada mes recibo a trabajadores pobres y gente que con trabajo y con sueldo tenemos que hacer una comprita a final de mes para que llegue a final de mes ¿por qué? porque el 60% de su sueldo se va en el alquiler por lo tanto estas medidas valientes que se están tomando regular la vivienda vacacional hay que hacerlo tener un decreto de vivienda nuevo hay que hacerlo poner a disposición terreno la municipalidad para que el gobierno de Canarias construya yo ya puse me están construyendo 65 nuevas ahora quiere decir que tenemos que ser optimistas y que este modelo o este movimiento de personas haciéndonos pensar a todos no es malo hay determinados instantes que hay que parar reflexionar y adaptar y me da la impresión que lo vamos a hacer yo no creo que sea malo que la gente salga yo estoy en contra de lo que hubo de irle a insultar a la familia de Fernando Clavigo a su casa no sus hijas y su mujer y su madre que estaban dentro no tienen por qué porque quien está metido en política es él ellas no ahora yo no creo que sea malo la gente tiene que manifestarse y además allá había gente de todos lados había gente joven había gente mayor de mi partido había gente también porque la manifestación no fue en contra ni de coalición canaria ni de Fernando Clavigo fue en contra de un hartajo general que hay de determinadas cosas que podemos cambiar tampoco en contra del turismo y tampoco quiere decir totalmente en contra de eso quiere decir además nosotros aquí se han hecho moratorias en el turismo tres una la hizo Román de coalición canaria cuando eso la otra la hizo Adán Martín y la última la hizo Paulino Rivera nosotros no tenemos que esconder nuestra cabeza las tres moratorias que se han hecho turísticas en canaria las ha hecho coalición canaria y en este mira hoy es un día interesante la primera conferencia de presidente y presidentas de cabildo y de gobierno se está celebrando hoy día 30 no se había celebrado nunca pues yo creo que eso es bueno que los presidentes de los siete cabildos y el presidente del gobierno hoy se han sentado a pensar qué modelo de canarias queremos para los próximos años que hay que adaptar algunas cosas hágase que hay que repensar algunas cosas hágase también que el modelo turístico que tenemos que es bueno porque el turismo da de comer a mucha gente si nadie dice eso que no pero tenemos que adaptarnos a los tiempos y lo que yo siempre digo la riqueza se tiene que repartir un poquito más justamente para que la gente viva con un sueldo digno invitadísimos a que nuestras fiestas que van a empezar en mayo el día 15 y acabarán en junio el día 16 casi es un mes tendremos una cincuentena de actos invitados quedan todos y todas porque si el villero tiene algo y la villera tiene algo que siempre ha sido afable y las puertas de nuestras casas abiertas por lo tanto encantadísimos que pasen por aquí y la 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 y ¡Gracias!